Unas imágenes y una noticia que deja las claras del lado que está Marruecos. O sea, hay una guerra contra el narco en el Estrecho Gibraltar. El señor Marlaska ya sabemos que está del lado de Marruecos y Marruecos está del lado del narco. Vean las siguientes imágenes, amigos, como la periodista habla abiertamente de que cuando iban a detener a una narcolancha, directamente las patrulleras marroquíes salieron en su defensa contra las patrulleras españolas. Escúchenlo. Ellos intercedieron y los agentes del servicio de vigilancia aduanera tuvieron que parar porque si no los marroquíes disparan y embisten. Es decir, lo que nos decían después, bastante frustrados, hay que decir, porque ellos dan su vida cada noche y están frustrados porque no pueden trabajar bien por este tipo de inconvenientes, es que los narcos tienen un refugio en Marruecos, Nacho. Y esto nos parece bastante peligroso y es una noticia que me parece que no hay que dejar pasar porque aparte de las dificultades que tienen con la falta de medios y efectivos que están reivindicando las fuerzas de seguridad del Estado, tienen un enemigo en un espacio de apenas 14 kilómetros, que es el Estrecho de Gibraltar y lo que separa Algeciras de donde estoy, de Marruecos, que es el servicio de vigilancia marroquí que a plena madrugada y de manera totalmente impune en el caso, por ejemplo, de esta embestida, se metió de por medio y por su culpa no pudieron captar a la narcolancha que estaba llena de droga. Nos dijeron que probablemente cocaína o hachís. Pues es increíble, o sea, las patrulleras marroquíes directamente embisten y disparan a las patrulleras españolas. Señor Perdiguero, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Ángel. Bueno, esto ya es de Aurora Boreal, lo que estamos escuchando, o sea, directamente el gobierno de Marruecos dando protección a los narcos. Yo le pregunté el otro día, dejé la pregunta en el aire, en el cual decía que a quién beneficiaba la desarticulación del Oconsur y a quién perjudicaba en ese caso el que estuviese Oconsur. Ahí se le dejé la pregunta para que los espectadores supieran. Tiene usted, con lo que acaba de poner, una respuesta clara y evidente a esa pregunta que yo dejé en el aire y que compañeros del Guardia Civil señalaban sin ningún género de dudas a que quien se enriquece con el tráfico de hachís es el gobierno de Marruecos y a quien beneficia el tráfico de hachís es el gobierno de Marruecos. El otro día salió una noticia que decía que cuando la DEA vio que las rutas de la cocaína ya no iban tanto por Galicia, sino que empezaban a entrar por Marruecos, es justo cuando el Oconsur fue desmantelado, justo cuando informan a Marlaska de esto. Lógicamente esto puede ser un dato importante para saber lo que está pasando en el estrecho. Claro, fíjese usted, es que el Oconsur durante el tiempo que ha estado establecido incautó 1,1 millones de kilos de hachís y 35.000 kilos de cocaína. Es decir, la gente piensa que siempre hay 59.000 de marihuana, pero la gente solamente piensa que en Marruecos solamente viene hachís, se dice Jesús Ángel, cuando le estoy diciendo que viene marihuana, tabaco, hachís y cocaína. Por tanto, el buen trabajo que hacía esta unidad, evidentemente que a alguien quiso enturbiar casualmente cuando se pone… Le voy a estar claro para que usted y los espectadores sepan que la investigación de drogas corresponde a Policía Nacional según la ley 286 y el contrabando de drogas o de tabaco corresponde a Guardia Civil. En el momento en el cual el gabinete de coordinación designó a un comisario para llevar a cabo o estar al frente ese gabinete de coordinación es cuando empezaron los roces. A partir de ese momento, no sé por qué, como siempre, entre mandos, no entre ocurrantes, entre mandos, parece que quieren llevarse a buen puerto, quieren llevar a su puerto. Estas incautaciones, investigaciones o lo que sea, cuando debería ser para todos y debería ser algo que todos deberíamos alegrarnos de ello. Y, mire, aprovecho ya que usted lo dice para decirle, la ley 286 de 13 de marzo, el cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, en el cual venimos hace mucho tiempo diciendo que la cambien, que hay que modificarla, porque no tiene nada que ver la seguridad pública de hace tantos años con la de ahora, y que este gobierno tan progresista no quiere cambiar, es un punto más de inflexión para que vayamos de la mano junto con aduanas para desarticular, desmantelar o incautar ese tipo de droga. ¿Usted cree que si Marruecos tiene, digamos, de rodillas al gobierno de España, no va a haber posibilidades de luchar contra el narcotráfico? Bueno, nosotros sabemos nuestro trabajo, Jesús Ángel, se lo puedo asegurar, Guardia Civil y Policía Nacional, sabemos cuál es nuestra función, sabemos contra quién luchamos, lo único que pedimos son medios, medios policiales, armas procesales, para poder intervenir contra ellos. Yo le puse el ejemplo el otro día de la fiscal antidroga de Cádiz, que es la primera que dijo que el gobierno no nos da medios, que las alcoholanchas campan a los anchas y que los jueces no aplican la ley como tiene que hacerla. Y si a eso le sumamos, Jesús Ángel, y lo voy a decir porque es que me indigna tremendamente ver el testimonio del director de la Guardia Civil que ha dicho que lo que había medios suficientes el día de la desgracia de Barbate y que los medios utilizados en Barbate fueron los adecuados, mire, me voy a arriesgar a otro expediente, pero le voy a decir qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. presuntamente, qué poca vergüenza tiene para que no le ponga el expediente. Bueno, se lo agradezco, Jesús Ángel. Quiero pensar algo más gordo porque es vergonzoso con tres niños llorando por la falta de los padres, con dos compañeros enterrados y calientes casi si cabe asesinados por narcoterroristas, que este hombre, perdón, que sabía que las seis patrulleras de la Guardia Civil estaban inoperativas, que diga que había medios suficientes cuando les mandan a luchar con narcolanchas de 14 metros y mil caballos de potencia, con una zodia de 5 metros y 40 caballos de potencia. Si este señor es el que merece ser estar al frente de la Guardia Civil, para mí, no merece estar ni un minuto más. Le cesen, le dimitan, le juzguen o que digan lo que digan. Que mire la cara a la familia de esos dos compañeros, que mire la cara a los compañeros, amigos de esos compañeros y que luego les diga lo que acaba de decir, lo que ha dicho una entrevista al respecto de ello. Esa es la vergüenza de lo que tenemos en este país, que en lugar de ponerse del lado de los buenos, en lugar de asumir las responsabilidades y en lugar de defender a los que dirige siendo los máximos responsables de políticos, digan que ya medios suficientes y que, como digo, los medios fueron utilizados adecuados en Barbate. Qué pena y qué vergüenza me dan algunos políticos de Susángel para llegar, en lugar de defender a los que dirige, a los que manda, llegar a decir estas barbaridades. Pues don Alfredo Perdiguero, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo.